La Madrugada Miénteme, no dudes, miénteme Haré como si nada me pasara Las flores que trajiste son muy rojas Tan rojas que me están quemando el alma Rosas, rosas mentirosas Como los besos que tienes en la boca Rosas, rosas misteriosas Como el aroma que llevas en la piel Rosas, rosas mentirosas Como la carta que di entre tu aroma Rosas, rosas misteriosas Llevan prendido olor a otra mujer Al final será mejor no hablar Prefiero que me hables sin palabras Prefiero que el silencio nos abrace Prefiero no saber nada de nada Rosas, rosas mentirosas Como los besos que tienes en la boca Rosas, rosas misteriosas Como el aroma que llevas en la piel Rosas, rosas mentirosas Como la carta que di entre tu aroma Rosas, rosas misteriosas Llevan prendido olor a otra mujer Rosas, rosas misteriosas Rosas, rosas misteriosas Como el aroma que llevas en la piel Rosas, rosas mentirosas Como la carta que di entre tu aroma Rosas, rosas misteriosas Llevan prendido olor a otra mujer Rosas, rosas mentirosas Como los besos que tienes en la boca